Porque yo siempre considero que para conseguir las cosas que quieres en la vida y proponerte metas y conseguir las emprendimiento y demás, ¿sabes un poco de cómo funcionas tú y qué miedos tienes y qué bloqueos tienes? O al final te bloquea constantemente, ¿no? Sí, sí, sí. Al final el tema es de dónde partes muchas veces. El tema es por qué unos tienen miedo y otros no. Y por qué la misma persona en una etapa de su vida puede tener miedos y otros no. Yo tuve la desgracia, porque al final es una desgracia que tuve dos chocs muy bestias en mi vida. Y los chocs muy bestias en mi vida no fueron mis ruinas. Eso, entre tú y yo, es algo que entra dentro de lo previsible. Los chocs de mi vida fue la pérdida de mis padres. Entonces, cuando tú estás en un momento en el que, uuuh, niño, esto parece aquí el... Niños que hablan muy flojo, tío. No, pero... Te lo digo siempre, mórrate al micro. Ya, ya, pero... Hace eco, hace eco. Ahora, ahora, ahora. ¿Sí? Pero haz una cosa. No, ahora está bien. Háblale un poco al micro. Está bien. Lo que te quiero decir es que en función al punto vital en el que estés, puedes perder más o menos y puedes arriesgar más o menos. Entonces, en mí se unieron el que en sí partes de una persona que es bastante inconsciente. Ya no te voy a decir valiente, inconsciente, ¿no? De que se mete en las cosas y luego ya veremos cómo salimos. Y que en aquellos momentos no tenía nada que perder. Entonces, eso hace que el valor de mi impulso sea menor que el valor de un chaval que haya estado en las faldas de sus padres toda la vida, que nunca le haya faltado de nada y que de repente tenga que emprender, ¿no? Y dice, hostia, yo estoy bien aquí, estoy en mi zona de confort, ¿qué necesidad tengo? Entonces, bueno, yo creo que hay que analizar ese punto y como punto de partida hay que fomentarlo, ¿no? Yo el otro día hablaba con mi hijo, que no sé si estará por aquí porque estaba durmiendo cuando me he venido, pero si está por aquí no lo veo, ¿no? Está por ahí, está por ahí. Claro, él quiere correr en cars ahora, ¿no? Y claro, lo fácil es venir a su padre y decir, compra'm un car. No, no te voy a comprar ningún car. O sea, te vas a buscar la vida. O sea, te vas a... Obviamente, él parte del Monopoly, no parte de la casilla menos 10, que era donde partía yo, él parte de la 20. ¿Por qué? Pues porque él... Ah, míralo, el cabrón. Hostia, te has puesto al lado del de este, tío. Al lado de Malas Vibras. Al lado del Malas Vibras, tío. Al lado del follonero. Claro, él parte de una casilla superior. Y él tiene la ventaja de que mucha gente que a mí no me atendería en su momento, a él lo atienden porque es el hijo de él. Entonces, ahí ya tienes una ventaja. Pero yo tengo que, uno, decirle, explicarle perfectamente de qué casilla está saliendo, cuáles son tus herramientas y tus ventajas, ¿no? Entonces, pero de ahí a coger yo las herramientas y a empezar a trabajar para ti, no. O sea, tú coges tus herramientas, yo te explico dónde estás, te explico cuáles son tus ventajas con respecto a las de tu entorno y te digo, pues mira, tú tienes unas empresas, tu padre, que puedes ir y pedirles un patrocinio. Pero para pedirles un patrocinio, pues seguramente lo vas a tener que justificar y vas a tener que darle valor porque que tú quieras comprar tu un car al CEO de Audra se la pela, ¿sabes? Él tiene que entender que tiene que darle valor. Tiene que darle visibilidad a medios, tiene que darle una serie de cosas para que esa inversión por parte de la empresa le funcione. Pues si quiere ir a algún proveedor nuestro, pues seguramente lo van a atender, pues porque es quien es y entonces él tiene que ser conocedor de esa situación pero yo lo tengo que tensar porque si no lo tenso es que no le estoy haciendo ningún bien porque algún día yo no estaré y entonces él tendrá que saber jugar sus cartas, ¿no? Y entonces, ¿crees que es a través del sufrimiento? O sea, ¿deberíamos pasarlo mal para realmente saber entender las cosas y no tener miedo o no haría falta? Es que yo no creo que cuando estés trabajando estés sufriendo. Yo creo que te estás esforzando. No, me refiero como que tengas algún episodio personal que sea lo que te dé como ese fuego de querer luego y no tener miedo a ciertas cosas, avanzar hacia adelante, no paralizarte. No tengo ninguna duda que ante la necesidad, o sea, el ser humano evoluciona ante momentos de necesidad. En momentos de abundancia el ser humano se duerme porque somos vagos por naturaleza. Entonces, yo donde he aprendido realmente es cuando me he arruinado. Cuando me ha ido bien, entre tú y yo, pues me he relajado. Y es cuando te circula más el cerebro porque realmente es cuando te tienes que tensar más. Si no, normalmente, de por sí el ser humano te relaja. Entonces, él me decía, oye, papá, a mí me falta motivación. Digo, no te preocupes, ya te lo voy a dar. No te voy a dar un duro más. Y ahora la motivación te va a aparecer de debajo de las piedras. Y claro, él tiene que entender que esa motivación es buena para él. Y yo intento... La gente dice, bueno, la cultura del esfuerzo. Es que no es la cultura del esfuerzo, es que es la cultura de la vida. Es que la vida es esto. Es que la vida es luchar. O sea, yo creo que hoy en día los chavales son muy cortoplacistas y, joder, cuantos me mandan un mensaje diciendo, dime las tres cosas para hacerme multimillonario. Ya, chico, me toquen los huevos, ¿sabes? O sea, si yo supiera cómo hacerte multimillonario... Es que ni yo mismo lo sé. O sea, de hecho, en algunas publicaciones de esta semana del libro, si alguien intenta hacerse con empresas como lo he hecho yo, va a fracasar. Porque yo mismo, si volviera para atrás, fracasaría. ¿Sabes? O sea, el camino es algo tan complejo que es muy difícil de replicar y yo lo único que creo que te da el éxito es la capacidad de adaptación. De encontrar un problema y buscarle tres soluciones. Y si la tercera no te sale, tené una cuarta. Y eso es lo que en un momento dado te puede dar garantía de éxito. Pero no hay un camino, en realidad, trazado para el cual... Bueno, es que te toque la lotería, pero tampoco es muy fácil, ¿sabes? Y luego la mayoría de gente que le toca la lotería acaba peor al año o dos años, ¿no? Sí, porque justamente pasa por eso. Porque al final, cuando te ha venido dinero que no esperabas, no estás adaptado a la gestión de ese dinero y obviamente lo primero que haces es empiezas a hacer gilipollas, con lo cual lo acabas perdiendo de una forma... O sea, si lo vas ganando poco a poco, tu preparación ante el dinero es mucho mayor que si de repente te aparece, bueno, que es lo que le pasa a los chavales, a los futbolistas, todos estos que de repente de un día para otro pasan de no tener dinero a tener un pastizal y claro, para ellos ganar 10 millones de euros y comprarse un coche de dos es lo normal. Y dices, tío, pero si es que de aquí 10 años vas a dejar de trabajar, loco. O sea, no puedes pretender vivir este ritmo de vida porque no te puedes acostumbrar a un ritmo de vida. El dinero, antes discutía con una persona que ha comprado un libro y tal, me decía, no, el dinero te empeora, el dinero ni te empeora ni te mejora. O sea, el dinero te amplifica solo, es como un altavoz. Si eres un gilipollas, vas a ser un gilipollas al cuadrado. Si eres una buena persona, el dinero te puede ayudar a ayudar a la gente. O sea, el dinero es una herramienta, no es nada efímero de otro planeta, ¿sabes? Entonces, el dinero tampoco te... Y no me gusta decir esto porque parece aquí la gilipollas, ¿no? De decir, no, el dinero no da felicidad, el dinero te ayuda bastante, coño, ¿sabes? Porque como mínimo te quita preocupaciones. Entonces, en el momento que te quita preocupaciones ya te está dando la felicidad. Y la felicidad es un concepto tan efímero que yo creo que es la suma de muchos momentos estables de tu vida, ¿no? Y donde... O sea, yo creo que la felicidad solamente la puedes enviar mirando hacia atrás. Si eres feliz en este momento no te estás dando cuenta. Solamente te vas a dar cuenta si eres feliz si miras hacia atrás y dices, hostia, qué etapa más bonita o qué etapa más buena pasé cuando mis hijos nacieron. O cuando tuve aquel éxito con la empresa, ¿no? Entonces, la felicidad es una suma de momentos agregadas en una etapa en la que tú crees que tu estabilidad emocional, empresarial y el conjunto de tu persona pues ha estado plena, ¿no? Yo creo, y siempre me lo defino así, como que seré la persona que el día de su entierro desde la profundidad diría, hostia, pues yo creo que he vivido bien. Yo he sido feliz.